Hola, bueno, yo soy la doctora Rodríguez Cobalsuc y hoy empezamos nuestros ciclos de vivo del servicio de dermatología del Hospital Italiano, donde vamos a abordar distintos temas durante estos viernes. El día de hoy vamos a hablar de los controles de la piel y de la dermatoscopía digital en épocas de pandemia y entonces vamos a invitar a la doctora Julia Riganti, así que ténganme paciencia. Vamos a iniciar, acá la tenemos, ahí estamos. Así que vamos a hablar con ella acerca de cáncer de piel, los controles. Hola, Juli. Hola, Vicky, ¿cómo andás? Bien. No, estaba introduciendo un poco en los ciclos nuevos de los viernes que vamos a llevar a cabo a través de nuestro Instagram del servicio de dermatología. Hoy vamos a empezar con un tema que muchos nos preguntaron cómo controlaban la piel en esta época de pandemia, ¿no? Y por eso es que decidimos reunirnos. Totalmente. Es un tema que es complicado porque estamos trabajando cada vez más por teleconsulta y la gente quiere saber cómo manejarse, no saben si sacar turno. Todos los pacientes que, no sé si te pasó a vos, pero todos los pacientes míos que tenían turno para control de la piel y les tocaba, cancelaron su turno. Como que lo cancelaron. Y a mí eso un poco me preocupa porque, bueno, tenemos que ir viendo realmente quiénes realmente necesitan venir y quiénes no. Entonces por eso un poco la idea era hablar de este tema. Sí, me pasó lo mismo en los controles y me pasó, también nos pasó que se iniciaron las teleconsultas como un medio del control y ahí nos preguntábamos cuál es, digamos, el límite de la teleconsulta en el control de la piel, ¿no? En ese sentido. ¿A vos qué te parece, Juli? ¿O qué viviste? Bueno, o sea, el tema es que, bueno, la idea de hoy era empezar explicando en qué nos limita la teleconsulta, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos hacer con teleconsulta? Y es dermatoscopía, que para nosotros la dermatoscopía es todo. No sé vos, yo no puedo vivir sin dermatoscopía. Lo necesito para atender a mis pacientes. Si voy sin dermatoscopio cargado al consultorio, si me quedas sin batería, es como que me agarra un ataque de pánico. Es como que no ves. No ves. Es como que te falten los anteojos. Es como tal cual, es como que te falten los anteojos. Entonces yo había pensado que antes de empezar a contestar las preguntas de que nos fueron llegando los pacientes, ¿qué te parece si empezamos contándole a la gente, o por ahí algunos no saben bien, qué tan importante es la dermatoscopía para nosotros y por qué, y sobre todo, ¿qué es la dermatoscopía, no? Sí, la dermatoscopía es un sistema que ya viene desde mucho tiempo, que lo que permite, mediante un sistema de lupas que tienen acoplado una luz polarizada, algunos, otros necesitan usar un medio, como puede ser aceite, y lo que hace la luz polarizada y los aumentos es permitir volver transparente la capa más superficial de la piel y poder ver las estructuras que hay en la profundidad. Eso es lo que permite. Por eso es como ponerse los anteojos. Uno, no es lo mismo la definición que ve el ojo desnudo a ver una estructura de un lunar con la dermatoscopía. Y ahí tenemos que dividirlo en dos ramas. La dermatoscopía que usamos en el consultorio, que es un dermatoscopio manual, que permite ver cada lesión en particular, y en algunos casos se puede tomar foto de eso y registrarlo, digamos, en la memoria del teléfono o subirla. Versus la dermatoscopía digital, que es un sistema que tiene una lupa más grande para decir lo que se entienda, y que tiene acoplado a un software que nos permite almacenar los datos. En este almacenar los datos, y la clave de por qué nos junta la dermatoscopía digital es la comparación de imágenes, ¿no? Saber que vos grabaste un lunar hoy y en tres meses podés grabarlo y comparar cómo estaba antes y cómo estaba ahora. Todo esto es para la detección precoz del melanoma, que es el gran cuco del cáncer de piel en nosotros. Tal cual. Así que bueno, el diar de, digamos, para aclarar, porque hay muchos pacientes del italiano que se están conectando, cuando Vicky habla de dermatoscopía digital se refiere al estudio que nosotros llamamos diar de. No sé si, no todos usan este término, es verdad que en otros hospitales por ahí no tiene ese nombre, pero por ahí muchos pacientes lo reconocen por este nombre. Y bueno, yo siempre lo que les digo a los pacientes tal cual lo que vos explicaste. Vicky les digo, bueno, cuando vos venís al consultorio yo tengo el dermatoscopía acá para revisarte, pero estoy viendo una foto del momento. Yo no tengo manera de acordarme todos los lunares que tenés, y qué imagen corresponde que yo estoy viendo con mi dermatoscopio manual en el momento a lo que vos tenés. Entonces, por ahí vos venís en un año y yo no me doy cuenta que tenés un lunar nuevo. No tengo manera de saberlo, salvo que vos lo hayas visto. Yo con esa herramienta que tengo en el consultorio no tengo cómo saberlo. O si, como decís vos, un lunar que ya tenías cambió, salvo que yo le haya sacado en el consultorio una foto, lo haya subido a mi base de datos. Pero el software este que vos explicás, justamente está diseñado para hacer una foto. ¿Cómo es Vicky? Explicales si querés vos sabes mucho más que yo. Sí, es como si vieran en la pantalla de su computadora la mitad, un lunar, y donde tiene diferentes estructuras, y permite varias cosas la dermatoscopía digital bien indicada. Primero, saber qué patrón de lunares tiene un paciente, ¿sí? Es, qué estructura es como que es la base de ese paciente. Para saber si hay un patito feo, poder visualizarlo. Y a su vez, saber si tenía X cantidad de lunares y si cambiaron o no. Se toman fotos clínicas, el sistema que usamos es el PhotoFinder, que es de origen de Germany. Y lo que se hace la fotoclínica, después con un marcador digital se numeran, esto lo hace, lo elegimos, y se graba la dermatoscopía digital correspondiente a ese lunar. Entonces, queda un estudio completo. Uno puede ver si ese paciente tenía o no tenía la lesión con ver la fotoclínica que tenía previamente. Y lo bueno, me parece, y ahora vamos a ir a las indicaciones, si te parece, a quiénes le daríamos, a quiénes no. Lo bueno de esto en esta época es que nos permite subir este software a lo que es el portal de salud del hospital italiano. Y el paciente no tiene que venir a retirarlo, sino con su usuario del portal, que cualquiera que se haya atendido, no solamente de que sea de plan de salud, pueden acceder a las imágenes donde estén y bajarlas. Entonces, no tienen que ir dos veces a hacerlo. Eso es, en esta época que nos cuidamos un montón por este famoso COVID, es algo como para resaltar también. Buenísimo. Y creo que te voy a ir haciendo preguntas porque se nos están acumulando las preguntas. Primero, nos preguntaron, ¿es importante chequear los lunares cada cuánto tiempo? Y eso tiene mucho que ver con otra pregunta que nos habían hecho, que es, si yo me voy a controlar el dermatólogo, ¿él me tiene que revisar todo el cuerpo? Tienen un poco bastante que ver ambas preguntas, por eso te las hago juntas. Sí, yo creo, o sea, que como una buena práctica dermatológica, lo que tenemos a favor los dermatólogos es que el órgano, que es la piel, se ve. Entonces, perder la oportunidad de ver la piel, que la tenemos ahí, que no necesitamos pedir una tomografía, y la verdad es como, no sé, pasarlo por alto. También entiendo que el que va, y esto medio lo hablábamos, a consultar por acné, y uno le quiere controlar la piel, muchas veces puede sentirse como impactado. Pero yo creo que es importante remarcar la importancia del control de la piel y de la detección precoz de las lesiones. En este cuento, Vicky, si se viene a poner Botox, le decís, ¿te chequeaste los lunares? ¿Te parece bien que te chequee los lunares? Porque si no te los chequeaste es importante, y le decís, después de eso, que se tiene que desvestir, que se tiene que dar en ropa interior, nada, te miran como si fuese una loca. A mí me pasa eso. Mucha gente se sorprende ante esto de decir, bueno, ¿a usted le molesta que yo le chequee la piel? Porque es tan, uno, el cáncer de piel en sí no es algo doloroso. Hay que remarcar esto, hay que como bajarlo un poco. O sea, hay mil formas de presentación, pero un dermatólogo entrenado, que sabe ver las lesiones, que usa como su herramienta el dermatoscopio, perder la oportunidad de controlar el órgano más extenso del cuerpo y focalizar solo en la consulta del paciente, hace que nos corramos de un enorme glosario de cosas. Me ha pasado de que venían por una verruga puntual que les molestaba, revisarles toda la piel y encontrarle algo que no era tan bueno para decirle en ese momento. Entonces, me parece que es importante. Con respecto a la piel, ¿cómo? ¿Cada cuánto se tiene que controlar la piel los pacientes? ¿Qué les decimos? ¿Cuántas veces tienen que venir todos una vez por año? ¿No tienen que venir? Yo creo que lo que tenemos que remarcar es, primero, si tiene antecedentes personales de melanoma, ese grupo entra dentro de cuando se diagnosticó, si tiene antecedentes familiares de melanoma, qué cantidad de nevos tiene, eso es. Si tiene antecedentes de melanoma, si tiene antecedentes familiares de melanoma, si tiene nevos, eso hay que controlarlo. Digamos, en este punto, no hay que saltearlo. O sea, una vez por año sería bien. Si ese paciente tiene antecedentes melanoma, es muy importante. Una vez por año, a la gran comunidad, sin antecedentes, si no, una vez por año, verte la piel, que es un método no invasivo, sería bien. Después, si vos lo controlás y ves que tiene nevos irregulares, vos sabrás, dependiendo del tipo de lunares, cuándo, volvés a citarlo o no, o si le indicás una dermatoscopía digital o no. Pero en línea general es una vez por año. Bien, y ahí nos empezaron a preguntar quiénes se tienen que hacer este estudio de la dermatoscopía digital, porque es verdad que si vos vas a tu dermatólogo, lo que debería hacer tu dermatólogo es vestirte, revisarte todo el cuerpo con un dermatoscopio manual, o sea, el que tiene el dermatólogo ahí cuando te revisa, pero ¿a qué paciente, además de esto, le vamos a pedir el diardé? ¿Vos cómo lo indicás? Después yo te cuento cómo lo indico yo, pero, o sea, sabemos que hay un par de personas en las cuales estamos 100% de acuerdo que no se pueden ir sin la orden del diardé. Y ahí alguien preguntó, por ejemplo, dijo, yo tuve melanoma, ¿me tengo que hacer el diardé? Estoy tratando de buscar las preguntas. Entonces, lo que, Juli, lo que tenemos que focalizar es, todos los pacientes con muchos lunares, con pocos, todos antes de pedir un diardé tienen que pedir una consulta con un profesional. Vamos a remarcar esto, ¿sí? Entonces, el profesional es el que indica el estudio. Esto es así, para no corrernos. ¿De acuerdo a qué? Si tiene antecedentes personales o familiares de melanoma, yo creo que vos... Te lo llevas. Y después, si tiene muchos nevos, ¿cuánto es mucho? Hoy decíamos síndrome de nevo displásico, más de 100. Yo hablábamos hoy, ¿cuánto? Pero si tiene 30, ¿los puedo controlar? Bueno, ahí es donde, como siempre hablamos, cada paciente es particular. Si tiene muchos nevos, es muy difícil que el ojo y la memoria de un dermatólogo puedan saber cómo eran sus lunares tres meses o seis meses antes, o un año. Y ahí es una indicación. Si es un paciente pelirrojo, si es un paciente que al sol no se broncea, esto es pieles muy blancas, me pongo colorado, me pelo y no me bronceo. Bueno, es un fototipo, como hablamos nosotros, de piel clara. Entonces, son pacientes que son pasibles de hacer una dermatoscopía digital. Bien, buenísimo. O sea que, resumiendo, paciente que tiene antecedente de cáncer de piel y sobre todo melanoma, él o algún familiar, se lo va a tener que hacer seguro. Paciente que tiene muchísimos nevos e irregulares, también está bien que se lo haga, se lo va a hacer seguro. Y después tenemos gente con muchos nevos que están en el medio, en los cuales nosotros vamos a decidir como antiguo, según la historia de ese paciente, según lo que conocemos de ese paciente, pacientes que no tienen la capacidad de revisarse, de auto, no tienen la capacidad de mirarse, y por ahí nosotros consideramos que tienen un riesgo y se lo mandamos a hacer igual. O sea, en el medio también podemos indicarlo según nuestro criterio. O sea que es re importante que no se salteen la consulta con nosotros primero para definir eso. Es un estudio complementario que pide el dermatólogo. Hay que aclarar que es un estudio que no duele, que se hace con, uno se queda en ropa interior y se apoya una lupa y eso se carga en software. No es invasivo. Hay que aclarar un poco eso porque si no es como que se generan muchos, uy, ¿cómo será? ¿Dolerá? ¿Me meterán en un cilindro? No. Se apuesta, se marcan, se graban y ya está. Y ahora vi que ya retomaron los turnos de DRD porque hasta hace un mes yo no sabía si derivaron o no a los pacientes. ¿Qué hago con mis pacientes que sí o sí se lo tienen que hacer? ¿Los puedo derivar ya? Sí, nosotros la verdad es que trabajamos mucho con todo el equipo de DRD, los jefes, subjefes, todo el comité de crisis en cuanto a la seguridad del paciente. Tenemos los equipos de protección, barbijos que usamos, barbijos, camisolines, antiparras, todo lo que es el casco. Los turnos se han distanciado para evitar un gran conglomeramiento de gente. Si el paciente tiene que venir con su tapabocas, si no tuviera, se le da al paciente. Siempre se guardan las distancias necesarias y está todo ajustado al protocolo con las preguntas que todos ya sabemos, si tuvo temperatura, pérdida del gusto. Todo eso es un triage que se hace previo con cada paciente. Entonces, yo creo que sería como muy cauta y lo que vemos ahora en diferir las consultas en la realización de los estudios por el miedo. El miedo paraliza. Entonces, si uno toma los recaudos que son proteger al personal de salud y proteger al paciente, no es el inconveniente. Realizarlo sabiendo que el hospital cuenta con protocolos para todo, está certificado. O sea, la verdad, se trabaja un montón. Entonces, lo que pueden, y para contactarnos y sacar un turno, es diardeto.com.de final arroba hospitalitaliano.org.ar nos mandan un mail y nosotros los contactamos y les comentamos de los turnos, la accesibilidad y todo eso. Y ahí había una pregunta, él estaba buscando, preguntan si, por ejemplo, alguien no tiene la hora social del italiano, si se lo puede hacer igual, y si alguien se lo puede hacer sin tener hora social en el hospital. Sí, se puede hacer de manera privada, eso también se contacta, se pasa el presupuesto a la secretaria y se ve qué obra social prepaga tiene, los convenios, pero es importante remarcar. Ahí pregunta Alicia, si no sos socia del italiano, o socio, podés venir, no hay ningún problema, hay un gran equipo esperando para trabajar, en Diardés somos muchas, la doctora Vasconcelos, la doctora Gallo, la doctora Alicia Cobazuc, mi mamá, que fue una de las pioneras en esto, así que somos un gran equipo, junto también tenemos secretarias técnicas que nos ayudan a sacar fotos, así que somos un gran equipo y podemos afrontar esta pandemia en el cuidado de los lunares también. Bueno, muy bien, ¿qué te parece si también, yo estaba pensando, esta pregunta se me ocurrió a mí, es una pregunta infiltrada, no es una pregunta del paciente, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros pacientes para que estén atentos en su casa? ¿Qué les podemos decir? Porque claramente las consultas se están difiriendo, ojalá que con esto la gente recapacite y consulte más, pero, ¿qué se tienen que llevar hoy para saber cómo mirarse la piel y qué les tiene que llamar la atención para hacer una consulta cuanto antes? Bueno, hay todo lo que se llama el autoexamen de la piel, y ahí podemos, el autoexamen de la piel, pueden buscar si quieren para hacerlo más figurado, videos en YouTube, todo el mundo usa YouTube y lo tienen a mano, lo que uno tiene que hacer es ponerse en ropa interior, mirarse en un espejo, lo ideal es estar con otra persona que nos pueda mirar en zonas donde quizás con el espejo no es tan fácil de mirarse, y hay una regla que se llama ABCD, la A, cuando una lesión nos tendría, yo me miro en mi casa, vamos a bajarlo, ¿y qué me tendría que llamar la atención para decir, esto no lo puedo diferir, si tengo miedo de ir a un centro de salud? A es asimetría, ¿sí? todos lo sabemos, si vemos que un lunar o una mancha, vamos a bajarla, es asimétrica, es una pauta, ahí voy a abrir los ojos. yo siempre les aclaro que asimetría es una mitad no es igual a la otra. Exacto, exacto, eso es la asimetría, tengo más de un color en un lado y menos de otro. Otros son los bordes de la lesión, si tiene los bordes mal definidos o irregular, hay que irlo viendo, es para evaluar. Si tiene, la C es de color, si tiene variedad de color, si tiene muchos colores, que pueden ir, desde el rosa, el blanco, el marrón oscuro, el negro, pero todos esos colores, la multiplicidad de colores, es un signo que hay que ver. La evolución, digamos, como, si yo la tenía de un diámetro, que era la de que me faltaba, si, muchos dicen si es más de 8 milímetros, si es más de 6 milímetros, sabemos que hay melanomas que son mucho más chicos que 6 milímetros, pero bueno, el diámetro en consenso sería de 6 o más grande a 8 milímetros, que sería más grande el diámetro de un, digamos, de un marcador, eso nos tiene que hacer. La sumatoria de todas esas cosas que yo fui nombrando y el cambio en la evolución es lo que nos tiene que decir, no voy a quedarme en mi casa esperando a que pase el COVID, voy a consultar. Tengo miedo, bueno, haré una primera teleconsulta, sabemos que el rédito de que vos veas un lunar por teleconsulta que se enfoque la luz, que enfoque el celular y el profesional pueda decirte o no si es un melanoma, es un rédito, un A, muy bajo. Entonces, no nos paralicemos por el miedo, hay centros de salud equipados como el Hospital Italiano, podemos ir a consultar, se puede hacer consultas presenciales, sí, remarquemos eso, Juli, puede ir los pacientes al Hospital Italiano, lo ideal es sacar un turno, necesita ser presencial, sí, hay gente, hay muchos profesionales que están tomando todos los recaudos para no dejar pasar esto. Entonces, si uno se ve, si su pareja lo puede ayudar, en toda esta descripción que hacemos, me parece que es algo válido, que en esta época donde todo es manual, donde nos vamos adaptando, bueno, creo que el autoexamen es válido, hay que informar a la población para no caer después en, saltearnos la detección temprana, que es lo que no queremos, pasar de ese estadio de temprano. Quizás para los que se están uniendo ahora, bueno, estamos hablando de controles de la piel, estamos hablando de cómo controlar la piel, de qué es la dermatoscopía, y lo que nosotros en realidad buscamos encontrar en forma precoz, si bien hay distintos tipos de cáncer de piel, es el melanoma, como dijo Vicky, y el melanoma realmente le cambia fundamental, es fundamental para el paciente tener el diagnóstico lo más rápido posible, porque cambia por completo el pronóstico. Con otros tipos de cáncer de piel más frecuentes, como el carcinoma vasocelular, tenemos un poco más de tiempo para actuar, pero con el melanoma no tenemos tiempo, cuanto antes le salvamos la vida al paciente o ya estamos más complicados. Y se estima más o menos. Ahí nos preguntan, Juli, perdón, si el estudio se hace en San Justo, sí, hay un equipo con la doctora Maite, pueden sacar un turno, un minuto, Juli, y lo sacan a diardesj de sanjusto arroba hospitalitaliano.org.ar, ¿sí? No, porque nos preguntaban y así entramos también en eso. Yo también estaba justo, lo que te iba a decir es que a mí lo que me empezó es que todo esto fue evolucionando, al principio cuando empezó la pandemia pospusimos todo lo que hacíamos y después cuando nos fuimos tomando conciencia de que esto iba a durar meses y que vamos a tener que convivir con este funcionamiento durante meses, lo primero que me hizo ruido es, se estima que un dermatólogo diagnostica a veces hasta 5, 6 o 7 melanomas por año y decís, ¿quién va a diagnosticar todos esos melanomas? Si no, no educamos a la población sobre cómo se tienen que revisar. Ahí hay otra pregunta más que con respecto a esto dice Noelia, me tocaba el control en mayo, tengo que ir, para mí, esos son los pacientes que aunque tengan el control programado empiecen por la teleconsulta porque nosotros con la teleconsulta vamos a hacer todo el triage, vamos a ver si ustedes están dentro del grupo de riesgo que tiene que hacerse sí o sí el estudio, vamos a ver si ustedes por ahí no son tan de riesgo y por ahí pueden esperar un poco más. Yo me estoy manejando así y también yo lo que estoy preguntando es si ese paciente que se tiene que controlar los lunares, cuántos lunares tiene y si él tiene riesgo de exposición a COVID porque por ahí es una persona joven que vive sola o que vive con otra persona joven y no tiene contacto con personas que tengan riesgo de tener COVID entonces voy evaluando todo eso, por eso es importante la consulta previa, no sé cómo te estás manejando vos Vicky con los pacientes que le tocaba el control, o sea, le tocaba el control y le cayó justo en la pandemia. Justo esta mañana tengo una paciente muy joven con diagnóstico de melanoma que vive en el interior, ella hoy me escribió, vio que íbamos a hablar de este tema y me dice Victoria, yo no puedo viajar desde el interior, a vos te parece que yo vea mi dermatólogo de acá, no es necesario, digamos, no, un paciente con diagnóstico de melanoma no puede no dejar, perdón, no puede dejar de estar en contacto, sea, entonces, ve a su dermatólogo, el dermatólogo sabe las lesiones de riesgo, entonces, vas, te controlás, ves si hay algo de riesgo, con, trabajamos siempre en equipo, ya sea dentro del hospital y también con los profesionales de afuera, si tenemos un paciente, por ejemplo, esta paciente que hoy me contactó, bueno, si tiene un lunar de riesgo, yo le digo, nos ponemos en contacto, yo, ella tiene la dermatoscopía, vemos si cambió, vemos cómo tenía sus lunares, no es algo que solo con un dermatólogo, si es con uno es genial, porque puede ver la evolución de ese paciente, pero no dejen de controlarse, si son pacientes del interior y no pueden venir al hospital italiano, contrólense con un dermatólogo que tengan en su lugar de origen, que nos podemos poner en contacto, nosotros somos muy flexibles en eso, pero no pierdan los controles, me refiero a esto, lo que me ha pasado, Julia, es la teleconsulta, tratar de ver lesiones que a la gente le parecen sospechosas y encontrar la dificultad en poder verlo enfocar, en tener una buena conectividad y que no se pixele la imagen, entonces te envían fotos, bueno, hay que hacer como vos dijiste el triage, saber qué pacientes tienen la capacidad de hacer el autoexamen, una cosa es pedir un autoexamen a un paciente de tal edad y otro es pedirle a un abuelo que por ahí ve poco, que no tiene, todavía no está conectado mucho, que se autoexamine la piel, y mucho lo que me ha surgido este tiempo son los nietos que van a llevarle a sus abuelos mercadería o demás y me consultan y te puedo llamar que mi abuelo le encontré esto y entonces hacemos como la consulta de a tres y entonces son los nietos que ayudan a los abuelos también en el control y uno ahí va eligiendo sabiendo los antecedentes o no, bueno, si tiene una lesión sospechosa y se dan todas las condiciones para que vengan los pacientes hay cosas que no van a poder esperar en ese sentido me parece, Juli. Perdón que estoy ahí acercándome pero alguien hizo una pregunta muy elemental que se la tenemos que contestar que dice perdón la ignorancia pero ¿qué es el melanoma? nos preguntan entonces dije, bueno, a ver, yo lo voy a tratar de resumir lo más rápido que pueda hay distintos tipos de cáncer de piel vamos a decir que los más frecuentes son tres tipos de cáncer de piel y el melanoma digamos se clasifican según qué célula de la piel es la que se vuelve medio se desorganiza y empieza a proliferar a crecer a replicarse sin control eso es un cáncer es el origen del cáncer ahora bien según qué célula de la piel empieza a proliferar sin control se le da un nombre a ese cáncer entonces el cáncer más frecuente es el carcinoma vasocelular porque deriva de una capita de la piel que se llama capa basal ese es el más común pero no estamos hablando tanto de ese hoy hoy estamos hablando de otro que se llama melanoma que deriva de las células con pigmento de la piel que se llaman melanocitos y qué problema tiene el melanoma que el melanoma tiene mucha facilidad para escaparse de la piel y irse a otro lado o sea entonces por eso es tan importante que nosotros lo encontremos cuando es mínimo cuando es chiquito cuando recién arrancó para sacarlo y que el pronóstico para el paciente sea el mejor posible o sea eso es lo que es el melanoma y por eso tan importante la dermatoscopía esa lupa para ver el color de la lesión y darme cuenta de que eso es un melanoma y no un lunar cualquiera el melanoma no es muy frecuente no es el cáncer de piel más frecuente pero es el que tiene ese comportamiento más agresivo por eso no queremos que se nos pase por eso tenemos que revisar un montonazo de pacientes pero cuando encontramos el melanoma le da sentido a todos esos millones de pacientes que fuimos revisando para encontrar a ese que lo necesitaba digamos sí a ver otras preguntas que nos fueron haciendo bueno esta la respondimos perdón la ignorancia esto también a partir de qué edad recomiendan controlarse tengo hijas adolescentes nos pregunta María no el control no hay una edad establecida para el control el control uno lo tiene que hacer una vez por año independiente de para mí Juli de la edad del paciente y me parece que es fundamental ¿por qué? porque en ese control de la piel es que uno como dermatólogo empieza y creo que había una pregunta por ahí en la concientización de la fotoprotección que es el cuidado de la piel o sea colocándose un producto para que el sol no genere todo su daño y es un factor más de riesgo entonces si hay un paciente no importa la edad que tenga ese adolescente viene a la consulta le vemos toda la piel ya vamos sabiendo qué tipo de nebos tiene qué antes tiene le hablamos nosotros como profesionales de la salud de la importancia de la utilización del protector solar de qué tipo de protector solar va a usar ese paciente hay millones de presentaciones de protección solar hay que buscar el que es adecuado para cada uno el que le sienta bien a su piel y si uno lo hace al menos una vez por año uno vuelve a reforzar como profesional la importancia del cuidado de la piel y del sol ¿no? o sea de la utilización de fotoprotectores yo creo que eso digamos ahora es como más frecuente ver campañas de concientización de utilización de protección solar desde chicos es ideal hay ropa hay un montón de cosas que nos pueden servir y me parece que no hay una edad establecida a partir de esta edad te tenés que controlar la piel me parece que hay que bajarlo un poco porque así ayudamos a la concientización no sé ¿vos qué opinás? no yo controlo a todos mis pacientes una vez por año a todos y nos están preguntando mucho por el tema de protector solar no es que no queremos hablar de protector solar es que empezamos hablando de otro tema y se fue extendiendo pero obviamente que las quemaduras solares severas y la exposición prolongada al sol y el daño solar crónico a lo largo de muchos años es el principal factor de riesgo para tener cualquiera de los tres tipos de cáncer de piel más frecuentes y otros también entonces por eso la prevención del cáncer de piel se hace con cuidándose del sol y con protector solar la verdad que es otro capítulo hablar de digamos no vamos a extendernos mucho porque medio que nos vamos del tema no es que no sea importante sino que deberíamos hacer otro vivo solo sobre fotoprotección para educarlos en eso pero vamos a responder una pregunta más puntual que nos hicieron que es ¿qué factor tendría que tener el protector solar? factor 50 digamos tenerlo en realidad 50 y 30 hay marcas francesas que con 40 también pero tomemos como parámetro el 50 ¿cómo nos damos cuenta en líneas generales si nos estamos poniendo bien o no el protector para decirlo no nos tenemos que broncear ya el broncearse es un acto de daño solar entonces me puse 50 me puse 50 y me bronceé entonces no lo hice no esto es para matar a mi paciente con cáncer de piel que vienen al control y vienen marrones y cuando les digo ¿qué es eso? así como diciendo ah hora de parís explicándote que tenés que usar protector solar ay doctora es que juega al tenis es como yo creo que es una cultura una cultura del cuidado que creo que tenemos que tener creo que que nuestros padres o abuelos quizás no tenían las campañas de concientización que había si el nene se ponía coloradito bueno viste se está curtiendo la piel en el verano después ya toma color y ya está pero bueno yo creo que hay muchas campañas de hecho nosotros también como servicio de dermatología participamos en la campaña anual de 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 la detección del melanoma pero bueno tomemos como parámetros 50 no sé qué vos opinás Juli hay 30 pero pacientes como estamos hablando mucho de cáncer de piel y tenemos muchos pacientes que se conectaron que tienen antecedentes de cáncer de piel los pacientes con antecedentes de cáncer de piel lesiones precancerosas sí o sí 50 pero al menos 30 igual les recomiendo a todos los que se conectaron y quieren tener más información en detalle sobre protector solar que se queden los posteos de nuestro del instagram de dermatología hospital italiano y que se metan en los podcasts porque tenemos unos podcasts que están también en la cuenta de instagram donde está toda la información que tienen que saber sobre protectores solares si son profesionales de la salud y si son pacientes o sea hay un podcast destinado a cada uno de ellos así que para tener más info de eso chequéenlo otra cosa es si la herencia alguien preguntaba sobre la herencia si sabemos que hay familias que tienen melanoma abuelo padre y nieto la herencia es un peso como es en un montón de cosas no es por eso es tan importante cuando vienen los pacientes dice si a mi papá o a mi abuelo le sacaron algo no me acuerdo si era tu moral es importante saber es importante saber la herencia con la que uno viene no es lo mismo tener o no tener antecedentes familiares de cáncer de piel melanoma hablemos es importante saber la herencia perdón sigamos a ver había uno que decía si no hubiese agujero de ozono sería menos peligroso el sol o sea el agujero de ozono hace que los rayos UV pasen más fácilmente pero la capa de ozono no filtra la totalidad de los rayos del sol o sea que aunque tengamos capa de ozono aunque vivamos en zonas que no es tan justo como nosotros en el hemisferio justo abajo del agujero de la capa de ozono igual te tenés que proteger igual bien acá dice o sea que para darnos cuenta cuál es el factor más indicado no tenés que tomar color exactamente o sea si usaste bien el protector solar estás así blanca todo el año salvo te maquillas salvo que te pongas autobronceante nos ponemos autobronceante eso sí ese es otro capítulo cómo ponerse bien un autobronceante van a quedar todas manchadas pero en líneas generales a la argentina por ahí hablo más de las mujeres pero a los hombres también les gusta verse bronceados no hace falta que se expongan al sol hay autobronceantes geniales no acumulamos radiación ultravioleta en nuestro tejido más preciado que nos protege que es la piel y podemos tener un color hay de todo así que no es una excusa encontré una pregunta nueva que me gustó ¿son normales los lunares nuevos que salgan y salen en los niños? sí los lunares van saliendo a lo largo de la vida es muy normal es más les puede llegar a sorprender mucho que en los niños salen muchos lunares pero llega un momento en que a partir de cierta edad ya a partir de 35 años ojo ahí ya no es tan común que tengamos tantos lunares nuevos entonces a veces que la gente se confunde lunares con otra cosa ojo porque no todos son lunares no todas las lesiones o manchas de la piel son lunares propiamente dichos pero después de los 35 años más o menos ya no es tan normal y entonces eso préstenle atención si les salió una mancha nueva en la piel consulten sí y también nos decían fíjate Juli si vos lo leés a mí se me pasó que el estar bronceado nos protegía nos hacía como una capa de protección lo que sabemos es que la piel produce pigmento y trata de proteger el núcleo de la célula pero si uno puede protegerse digamos esa protección es una protección falsa porque además se acumula radiación ultravioleta la piel entonces si tenemos protectores solares que nos ayudan en esto que evitamos y nos volvimos a meter en lo de protección solar no es una excusa que el bronceado nos cuida por favor no 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 tengamos en cuenta eso hicimos bien las cosas cuando usamos el protector y cuando no nos bronceamos esperen que sigo contestando algunas preguntas más mi marido tiene alzheimer y antecedente de cáncer de piel no le van a dar turno para un DRD que le tocaba en marzo si tiene la orden del DRD y tiene antecedente de cáncer de piel Vicky acaba de dar el mail al cual tienen que mandar un mail y se va a reprogramar el turno DRD arroba hospitalitaliano punto org punto ar si lo reprogramamos según hablamos con ella que nos mande si en el medio de una pandemia pudieron pasar muchas cosas así que no hay ningún problema nos escribe y lo reprogramamos las personas con psoriasis que han hecho muchos años de fototerapia tienen más posibilidades de tener cáncer de piel pregunta Silvia Barrio Sí o sea tienen más tienen más acumulación de daño de la piel son pacientes que tenemos que ver los que hacen PUBA o bebé tienen más daño acumulado en la piel más radiación entonces son pacientes que bueno ahí la genética nos dirá si es más propenso en general tenemos que estar vigilándolos así que como esto lo indica un dermatólogo el PUBA el UVB los indica un dermatólogo el mismo dermatólogo es el que también además del control de la psoriasis ella es una una gran pionera también en todo lo que es psoriasis y junto con con nuestro jefe Luis tiene tienen un gran equipo así que sí volviendo a lo de la psoriasis y el que el dermatólogo que lo controla por la psoriasis también lo controla por el cáncer de piel no es que uno controla una cosa y no el otro sí tienen más exposición así que si tienen la genética y además tenemos nosotros los dermatólogos debemos ir contabilizando las sesiones de fototerapia que hace un paciente y no se le pueden hacer sesiones indefinidas de fototerapia hay un límite y hay ciertos pacientes en los cuales no se puede optar por la fototerapia porque tienen contraindicación por ejemplo los pacientes con melanoma no pueden usar fototerapia así que sí porque en realidad la fototerapia usa rayos UV entonces se busca la manera más segura de utilizar esos rayos UV pero en el caso de los pacientes con psoriasis se considera que tratar la psoriasis es en ese caso más importante o que el riesgo beneficio de tratar la psoriasis es menor al riesgo que uno le está generando con esa exposición controlada y poquita de rayos ultravioleta bien bueno ¿qué más? ¿qué más nos queda? creo que estamos contestando todo ¿o no? sí parece que contestamos todas contestamos todas no se pueden quejar sí bastante bastante control no cerremos si querés vemos cómo va saliendo eso yo creo que es una era distinta que nos encuentra algo creo este covid bendito creo que no tenemos que dejar de cuidarnos tenés un club de fans impresionante ahí está me sorprende porque leo y dale Juli para para porque no leíste las primeras te hiciste un millón de fanáticos la doctora nos salvó la vida te perdiste todos los tuyos ahora cayeron mis fanáticos al final fíjate los tuyos estaban al principio no bueno la verdad la idea es controlarnos la verdad contamos con un equipo enorme en dermatología en el hospital italiano tanto en la sede central como en San Justo así que hay un montón ahí aparecieron algunos de mis pacientes compañeros nuestros la doctora Bárbara Guanella que está ahí en Tandil porque si están en Tandil no necesitan venir al hospital italiano la tienen la doctora Bárbara Guanella que también era médica de nuestro hospital y después se fue a vivir a Tandil el Euge Gil también que también trabajó en el italiano un montón de colegas que se conectaron también se conectó Diego Hansen del laboratorio ISDIN para agradecernos que concienticemos sobre melanoma porque porque esté bien el día mundial del melanoma bueno creo que no sé que alguien hablen ahora o que hayan para siempre Roberto gracias sos mi fanático es un es un grande tiene una historia de vida enorme así que también podemos iniciar el ciclo de historias de pacientes pero sí hay mucho para contar hay mucho para aprender de ellos también creo que es un ida y vuelta todo tal cual me gusta la idea nuestro equipo de heridas una capa ya va a venir el vivo de heridas próximamente la secretaria estrella del hospital que ahora la está confinada cara del fino así que se conectan todos los vivos para ganarnos bueno Vicky un placer de iniciar este ciclo gracias Mari por estar es una amiga que nos bancó toda esta semana haciéndonos las preguntas bueno iniciamos este ciclo espero que les que les sirva espero que les ayuden algo la idea de todo el servicio es estar más cerca de la gente que nunca en esta época así que los mails son bienvenidos iremos respondiendo y bueno aquí estamos para cuidarnos vamos a guardar igual el vivo así que para el que no lo puede ver va a quedar guardado en algún lado no sabemos bien dónde ahora vamos a ver confía en mí bueno un beso a todos bueno gracias por estar ahí chau nos vemos nos vemos vamos 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 Gracias.